www.achiras.net.es, el portal de Girón La Semana Mayor de verdad está marcando el inicio de la celebración de la fe donde la Iglesia celebra los misterios más grandes, la redención, misterios de la pasión, de la muerte, pero sobre todo de la resurrección. Con ello, el Consejo de Pastoral hemos organizado con los priotes también que esta vez la familia Romero, para vivir, tener una experiencia del encuentro con Dios a través de la Semana Santa. Domingo 25 iniciará frente a la Fiscalía en la Casa del Priote, que es don Romero y de ahí se viene en procesión hasta el Templo Matriz para celebrar el Domingo de Ramos que se llama la entrada solemne de Jesús en Jerusalén, pero sobre todo en el corazón del pueblo. Los días lunes hay una programación que tenemos ya, las confesiones continuaremos de lunes, martes y miércoles a las 3 de la tarde en adelante y a las 5 de la tarde hay charlas preparatorias sobre todo para celebrar el Misterio Pascual. El día jueves ya en la mañana todos los sacerdotes vamos a la Catedral para celebrar la renovación de las promesas sacerdotales. 3 de la tarde tenemos la Eucaristia de envío a los visioneros que salen a las distintas comunidades de Girón y por la noche ya tendremos a las 7 de la noche la misa, la última cena del Señor, lavatoria en los pies, la procesión para poder nosotros quedar la noche en oración acompañando mientras el Señor está preso, entonces el pueblo acompaña con oración y hemos pedido también entonces que los barrios y las comunidades más cercanas nos acompañen. El día viernes ya centrado completamente en lo que es la pasión y muerte del Señor y el primer vía cruz es que hacemos a las 5 de la mañana en el recorrido del trayecto que se hace con el Señor de Girón. La catequesa esta vez tiene organizada la procesión con la Cruz Grande y esta vez el destino es para Parcus Pamba. Queremos que sea lo más rápido posible la caminata, más bien a esta zona están de la vía arriba para que no se interrumpa mayormente el caminar vehicular sobre todo. Y luego ya se concentra nuevamente la población aquí en Girón a las 3 de la tarde para celebrar lo que son la adoración de la Cruz, son ritos propios de la liturgia del Viernes Santo con la pasión del Señor y a las 7 de la noche iniciamos nuevamente con lo que es el sermón de las 7 palabras, el descendimiento y a las 8 de la noche el vía cruz y esta vez por las calles de la ciudad. Para el sábado santo concentrar nuevamente a partir aquí de las 10 de la noche la liturgia de la palabra, la liturgia del bautismo y la liturgia eucarística. Entonces son los elementos con los cuales terminamos resucitando, que es lo central de la fe del cristiano. Y el domingo ya nos concentramos nuevamente para las 11 de la mañana a celebrar la eucaristía y la procesión con el Señor resucitado y allí hemos dado por terminado todo lo que es la celebración de la Semana Mayor.